¡Hola malditas lobas! ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidos aquí a su canal Ishimura señores Porque este canal es de ustedes Ustedes lo mantienen vivo señores Ustedes mantienen vivo al buen Ishimura Que es su compita, su macompita señores Entonces este canal les pertenece señores Sean bienvenidos a un video más Y en esta ocasión pues estoy en una partida de multijugador en el modo de guardián Y bueno señores, el principal, el objetivo de este video Es mostrarles al personaje de Marcus Bañado en oro señores Que ese personaje pues lo están dando señores Y de una forma muy sencilla Ese personaje lo van a poder utilizar ustedes cuando salga el lanzamiento de Gears of War 5 Lo van a poder utilizar en Gears of War 5 Y posteriormente, bueno, antes de esto lo van a poder utilizar aquí en Gears of War 4 Para cualquier partida, para jugar en multijugador, en privada, horda Con lo que ustedes quieran lo van a poder utilizar aquí en Gears of War Excepto en el modo campaña, es más que obvio y evidente En la campaña no va a poder utilizarse ese personaje En cuestión de multijugador es como lo vamos a poder utilizar Y bueno, como podemos obtener a ese personaje Bañado en oro de Marcus Fenix Es muy sencillo señores, es prácticamente sencillo Solo se requiere de dedicación, nada más Nada más que eso Y se obtiene consiguiendo 50 logros del juego de Gears of War 4 Así es señores, solo obteniendo 50 logros Desbloqueando 50 logros de Gears of War 4 Nos dan el personaje automáticamente Yo ya lo tengo, ¿cuándo fue cuando lo obtuve yo? Pues fue cuando estuve jugando ¿Se acuerdan del video pasado que le subí de la Horda Ubi? Que estuve jugando la Horda Ubi Pues ahí, después de finalizar Las 25 oleadas de la Horda Ubi Este me dio varios trofeos de Gears of War 4 Entonces fue cuando me desbloqueó el personaje señores No se los había mostrado Porque hasta después de que terminé de hacer el video Me di cuenta señores Entonces lo reservé para esta ocasión Lo reservé para esta ocasión Sobre el final de este video Les voy a mostrar el personaje Para que vean que espectacular se ve Se ve muy, muy chido señores La neta, se ve precioso el Marcus Bañado en oro La verdad, tiene unos acabados negros y Bañado en oro Que la verdad se ve espectacular Hijo de tu pinche madre No mames, no le di el primer escopetazo a este güey Bueno, este, el macompita me chingó ¿Por qué se va? Mátame güey Ejecútame si quieres Haz lo que quieras pendejo Pero para que avance la partida Mátame Güey, que noob se vio este güey igual que yo, eh Igual que yo de noob Bueno, este Así es esto señores Así de sencillo pueden obtener el personaje De Marcus Finix Bañado en oro La verdad se ve espectacular Y no me canso de decirlo Se ve realmente increíble Marcus con esa armadura La verdad se ve imponente Se ve muy chingón Y pues yo ya lo voy a empezar a utilizar En el multijugador Señores, nada más que es una pena Por eso entré una partida Porque quería mostrarles esto Pero ya van tres partidas que juego Y me pone del lado contrario Del lado contrario No me pone en el equipo de los Gears Entonces, chinga la madre Eso me dio un chingo de coraje Pero ni modo De menos Dije, bueno Vamos a hacer ya Definitivo este video Porque les quiero dar esta gran noticia A estos cabrones Ya tengo el personaje Y es muy fácil obtenerlo Como les dije Solo desbloqueen 50 logros de Gears of War 4 Y lo van a tener automáticamente Y ese mismo personaje Lo van a poder utilizar Cuando sea el lanzamiento De Gears of War 5 La verdad se ve espectacular Y no se lo deben de perder señores Corren en chinga Prendan su consola Pónganse a jugar Gears of War Vean los logros Que les hace falta Para obtener ciertos logros Y cumplan los objetivos Para que les den esos logros Y así obtengan el personaje señores Rápido En chinga Así de fácil señores Y bueno Este También sobre el gameplay Con suscriptores señores También les vengo a hablar Del gameplay con suscriptores El gameplay con suscriptores Lo quiero hacer este sábado señores Este sábado en la tarde noche Tampoco tan Tan oscuro Porque bueno Más bien Yo les voy a decir la hora ¿No? Les voy a decir a la hora Que vamos a hacer Este puto me quiere chingar No papá Ay wey Nos chingamos los dos Ni pedo Solo espero que no me toque hacer Guardián Porque la neta Es cuando me entra más presión Y la empiezo a cagar bien Cabrón Me mata muy rápido Solo espero Que no me toque ser guardián Y bueno La verdad Mi equipo y yo Estamos muy mal Estamos muy mal De plano en esta partida Pinche partida Escogí para hacer el video Pero bueno Ni pedo Este Nos están poniendo La putiza de nuestra vida En fin Todo el equipo y yo Estamos mal No nada más Ellos Yo también estoy mal Entonces Como que no somos muy agarridos Aquí tengo un wey Aquí tengo un wey Aquí tengo un wey Si no Si 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 ahí tengo Ya mató un compa Ok Mató un mancompita Y bueno Tómala No papá ¿Tú crees que me vas a destrozar wey? No Bueno Sobre el gameplay Con suscriptores Señores Lo quiero hacer este sábado Y lo Lo podemos hacer Y lo quiero hacer En el En el modo de horda Yuvi señores Son 25 oleadas Si quieren que sea un reto mayor Lo podemos poner en locura Lo podemos intentar Y si quieren que activemos El modo Iron Man Pues lo activamos Pero recuerden que ese modo Este si vamos en la oleada 24 Ya nos faltaría una para terminar Este si nos matan Prácticamente regresamos A la primera oleada Entonces se va a alargar muchísimo No lo recomiendo mucho Para Porque si no quedaría muy extenso El video El video que pues obviamente Cuando esté haciendo el gameplay Con ustedes Obviamente voy a grabarlo Y posteriormente lo voy a subir Al canal Para que lo vean señores Para que vean como jugaron Como se divirtieron Todo el pedo ¿No? Entonces Así es esto señores El sábado lo quiero hacer Pero ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues Espérense Espérense Ya tengo un wey ahí Que me está buscando Estoy yo solo Contra el mundo Puta madre Espero no cagarla Con que baje a uno Me va a subir la moral Y Ah Motherfucker Oh Toma la papa Bien No No Macompita Este wey medio Con el arco explosivo No mames Ya nos ganaron dos wey No mames Macompita Macompita No mames Es que pedo Bueno ni pedo Aquí se gana o se pierde señores Y vamos perdiendo Puta madre las dos No hay pedo Vamos a seguir aguerridos Este ¿Cómo le vamos a hacer señores? Fácil y sencillo Ustedes en la cajita de comentarios De este video Precisamente de este video Donde les estoy mostrando el personaje De Marcus Bañado en oro Donde les voy a mostrar el personaje Sobre el final del video De Marcus Bañado en oro Que se ve hermoso señores No tienen idea Que hermoso se ve Este En este video En la cajita de comentarios Ahí díganme ¿Sabes que Ichimura? Yo quiero estar en el gameplay Va Pero asegúrenme señores Si asegúrenme Aquí yo voy a ir ya tomando un control De quienes van a estar Para hacerlo Yo posteriormente Les voy a dar la hora En que se va a hacer Este sábado Este sábado señores Hoy es jueves Mañana es viernes Este Bueno dependiendo Cuando subo el video Si hoy jueves o mañana viernes No se Pero bueno Este Este sábado Este sábado quiero hacer El gameplay con suscriptores Y posteriormente Este Pues tomar Ay wey 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 Tómala papá Tómala Tómala No me alcanzo a ejecutar Este puto a mi Pero bien Tengo Wey Tenemos que ganar una ronda Wey en serio Porque la neta Ahí viene el líder Ahí viene el líder Ay me lo le di Tómala papá Tómala Maté a su líder Tú también pendejo Doble par wey No mames Ya no pude con el tercero Wey Ya no pude con el tercero Manolo Ay se está poniendo bueno esto Bueno me gustó mucho Matar al pinche líder De estos weys Y eso me va a dar Muy buenos puntos La verdad Entonces este Como les estaba diciendo En este video señores Comenten Los que quieren estar En el gameplay Háganmelo saber ahí Pero asegúrenme señores No 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 empiecen a trolear De que Ay yo si voy a estar Y que de repente No tengan ni siquiera juego O no tengan gold O O simplemente no vayan a estar No señores Porque no Vamos a esperar a nadie Ay hijo de tu pinche madre No me lo esperaba Que estuviera aquí este wey Yo pensé que estaba Por las escaleras wey Nunca esperé Es que no vi De donde mataron Al wey Que iba adelante de mi Ni pedo Entonces señores En este mismo Video Como les comento Me gusta reiterar Mucho de las cosas En este video En la cajita de comentarios De este video De este mismo video Que están viendo ahorita En estos momentos Este Póngame ahí en los comentarios Ishimura Yo quiero estar en el gameplay Este El sábado Si puedo Porque lo quiero hacer el sábado Porque el viernes Unos van a la escuela Este O otros van a trabajar Que se yo Entonces el sábado El sábado es un buen día Porque el domingo Yo tengo una salida Entonces no voy a estar señores El sábado lo vamos a hacer Por ahí de la tarde No se A lo mejor un 5 O 6 de la tarde Más o menos Se me hace una hora Más o menos adecuada Pero yo posteriormente Les voy a asegurar La hora La hora Ahora si Puedo decir Que gracias a mi Ganamos esta partida Porque chingue al líder Contrario Lo que estoy viendo De este equipo Señores Cambiando un poquito De tema Lo que estoy viendo De este equipo Que no van Güey Soy el puto líder Güey Soy el guardián No mames No mames Soy el líder Güey Ya valimos Madre Ahora si Primero estaba Lardeando Que gracias a mi Habíamos ganado Aquella ronda Pero ahora no mames Se me va a voltear La tortilla Ni pedo Es cuando me da más presión Esto Del juego Es cuando me da más presión Pero ni modo Este Les comentaba Lo quiero hacer el sábado Entre 5 o 6 de la tarde Posiblemente ya les voy a dar la hora Pero si asegúrenme señores Asegúrenme los que quieran estar Y lo quiero hacer En el modo Toma si lo bajé En la horda Yuvi señores Son 25 oleadas Y lo podemos hacer En locura si quieren Pero No se me hace mi factible Activar el modo Iron Man Porque si Ya saben como es ese modo Y este wey Va a querer venir por mi Va a querer venir por mi papá Y no Toma Toma Bien cabrón Me lo descabeche El hijo de su pinche madre No 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 A mi no me vas a matar Putito Este Así le hacemos señores En este comentario En este comentario En este video Wey ya me ando trabando Ven Ya ven Lo que provocan Malditas lobas Lo que provocan Que me equivoque Tengo tu número Puta Este En la cajita de los comentarios De este video Ahí comentenme Dijimura Yo voy a estar Yo quiero estar Yo quiero estar Pero asegúrenme señores La verdad No es de que pues vaya Estamos No sé Que estemos Esperando A que lleguen los demás No No va a ser Si yo digo una hora Esa hora Y como máximo Vamos a esperar Yo creo que En lo que organizamos Como iniciamos Y todo el pedo Yo creo que unos 10 minutos ¿No? Unos 10 minutos Y se acabó Si está nada más uno Pues con uno lo hacemos Y ahí Así le vamos a hacer señores Esto es para ustedes ¿No? Realmente esto es para ustedes Porque me lo están pidiendo Y porque se lo merecen Por estar en mi canal Hacer sus comentarios Darme Darme sus likes Sobre todo Darme su tiempo Para ver mis videos señores Y compartir Y divertirse conmigo A lo largo de De mis videos ¿No? La verdad eso es para ustedes Pero tampoco Hay que ser impuntuales No me gusta a mi la impuntualidad Entonces señores Les hago hincapié Comenten en este video Los que vayan a querer Estar en el gameplay Con suscriptores Este sábado Entre 5 o 6 de la tarde Más o menos Vamos a realizar esto Para que estén atentos señores Para que estén ahí Y se organicen Más que nada ¿No? Hagan su espacio Se organicen Si quieren estar Y le damos Y Y se va a poner chido señores Y como les digo Va a ser en el modo De horda Yubi Porque se pone muy chido Son 25 oleadas Pero ustedes vieron El video pasado Y si lo Bueno Si es que vieron El video pasado Se pone divertido Yo estaba Super divertido Cabrón En ese En ese video Cabrón En esa partida En esa horda Estaba muy divertido Entonces Ahí mismo Fue que se me ocurrió Comentar Que sería chingón Hacerlo ahí Entonces señores Les vuelvo a reiterar En este Ay hijo de su pinche madre Este wey se les pasó Y me estaban protegiendo No bueno Gracias cabrón Por protegerme Gracias wey Ya van dos Que se pasan directamente Conmigo Quierenme tronar Y los tuve que reventar Pero no sé cuánto Pueda soportar Pero no van por su líder Miren No van Ni siquiera a tratar De matar al líder De estos weyes Para obtener esa ventaja Y generar un poquito De presión Sobre el enemigo No bueno Entonces señores Así le hacemos No se me vayan No se me vayan Porque sobre el final De este video Vamos a ver El personaje De Marcus Bañado en oro Señores Y les vuelvo Toma la papa Este wey ya me quería chingar a mi Ay no mames No vi a este wey No lo vi wey No lo vi Oh Demonios Ni modo señores Me reventaron Toda la pinche jeta Y todo Porque no vi a ese wey Bueno Este Entonces señores Como les digo Gameplay con suscriptores Este sábado Entre 5 o 6 de la tarde Organicense Hagan su espacio Este Asegúrense que tienen gold Que tienen el juego Y que sobre todo Tienen la La disposición de estar Para divertirnos señores Y jugar en el modo Horda Yubi Así es señores Y bueno Les vuelvo a repetir Como se obtiene el personaje De Marcus Fenix Bañado en oro Es muy sencillo Solamente desbloqueen 50 logros De Gears of War 4 Y automáticamente Se los va a dar señores Y lo van a poder utilizar En el multijugador En cualquier modalidad De multijugador Y cuando se ha lanzado Gears of War 5 Lo van a poder utilizar Se van a poder llevar Ese personaje Al multijugador De Gears of War 5 Y lo van a poder Presumir señores En Gears of War 5 A todos aquellos Que no lo obtuvieron Lo van a poder Este Presumir De algún modo ¿No? Bien Ahí está Miren Ya se acabó la partida Nos pusieron la putiza En nuestra vida Este Oye Quiero habilitar Esa pinche tarjeta Esa carta No me acuerdo Yo no recuerdo Yo no recuerdo Haber habilitado Pero bueno Entonces señores No se me vayan Ahorita vamos a ir Directamente a ver El personaje De Marcus Este Bañado en oro Y también Voy a Voy a hacer La creación Voy a crear Una tarjeta Con el personaje De Dominic Santiago El clásico Que ya lo quería Desde hace mucho Tengo mil y tantos De De chatarra Me alcanza Porque cuesta 600 de chatarra Entonces Este Vamos a ver Eso posteriormente No se me vayan Entonces A ver Veamos Donde estamos Ya estamos en el menú Y Este Veamos Vamos a ver El personaje Vamos Vean Esto señores Que hermoso Se ve Marcus Bañado en oro Vean esto Les dije que tiene Unos acabados En negro y dorado Híjole Hermoso Si quieren este personaje Señores ya saben Desbloqueen 50 logros De Gears of War 4 Y se los van A regalar Para que lo puedan Utilizar en multijugador Y posteriormente Se lo lleven A Gears of War 5 Y lo puedan presumir Con todo su esplendor Vean Se ve hermoso señores Hermosísimo Se ve este personaje Así de fácil Lo pueden obtener señores Así es que A darle A darle al Gears of War Señores A darle con todo Para que Pues obtengan este personaje No obtengan Y se lo pueden llevar A jugar Ya cuando se ha lanzado Gears of War 5 Y pues acá del lado De los locos Pues no me ha dado Absolutamente nada No se si también Hay un personaje por ahí Vamos a Voy a investigar A ver si hay un personaje Por ahí Porque estoy un poco Desconectado de De Las redes sociales Y de los foros Etcétera Bueno También voy a habilitar El personaje Para el modo Horda También porque La verdad se ve Espectacular Se ve Muy chingoncísimo Muy chingón Como ven señores Les agrada esto Entonces Pendientes señores Este sábado Gameplay Con suscriptores Y con suscriptores Entre 5 y 6 de la tarde En la cajita De los comentarios De este video Que están viendo Háganmelo saber señores Asegúrenme que van a estar Y bueno Vamos a ver Que me dio En este En este pack A ver De que es Ah Va a ser De la De la Horda Yuvie Señores Va a ser De la Horda Yuvie Si Ahí está Es lo que También me dio Este Cuando jugué La Horda Del video pasado La Horda Yuvie Que se pone Increíble Señores Es lo que Vamos a jugar En el gameplay Con suscriptores Horda Yuvie Este Y yo creo Que si Si aventajamos O pasamos Esa Horda Que no es imposible La verdad Es muy divertido Este Les va a dar Unos logros Les va a dar Unos logros Y ya Para que Lleguen a los A los 50 logros Y Puedan desbloquear Ese personaje De Marcus Que insisto Está hermosísimo Cabrón Es una chulada Este Marcus Veanlo Y bueno señores Pues espero Que este video Haya sido de sagrado Y que les haya servido De algo Definitivamente Lo hice Con muchísimo gusto Para todos ustedes Señores Este No se que mas Les pueda agregar Señores Les quería mostrar El personaje Principalmente Esa era la idea Que les mostrar Este personaje Jugando una partida En multijugador Pero desafortunadamente Todas las partidas Que estuve jugando Y grabando Me ponia En el equipo Del enjambre 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 Jamas me puso En el equipo De los gears Entonces Pues valio madre Se los quería mostrar Yo en la partida De guardián Desafortunadamente No se pudo Señores No se pudo Y que le hacemos Bueno aquí Ya estamos Con Marcus Con Dominic Es el que vamos A comprar señores Este precisamente El clásico Dom Clásico Es el que quiero Cuesta 600 de chatarra Tengo 11105 Entonces Sin mayor problema Lo podemos crear Y ahí Está señores Ya tengo A Dominic Que no No puedo No puede faltar Dominic Para usarlo En el multijugador Es uno de los personajes Que amo De esta saga De Gears of War Entonces señores Bandita Yo me estoy despidiendo Esperando que realmente Les haya servido Esta información Que les haya gustado Este video Y ese anuncio Del gameplay Con suscriptores Este sábado Entre 5 y 6 de la tarde En la cajita De los comentarios De este video Háganmelo saber Que quieren estar Y van a estar Y asegúrenmelo señores Por lo pronto me despido Realmente espero Que estén señores Y nos vemos Hasta la próxima Malditas lobas desgraciadas